Rusia se retira de Gerson, pero no abandona los objetivos de la Operación Especial. Rusia retirará sus fuerzas de la ciudad de Gerson y los territorios aledaños, anunció el comandante de las fuerzas rusas en la zona de la Operación Especial, el general de ejército Sergei Shuroviki. El alto oficial defendió que la decisión está dictada por la lógica de la guerra y que a largo plazo Rusia no abandona los objetivos de la operación. La agrupación rusa en la zona no ha sido vencida y su retirada se realizará de forma organizada y planificada, subrayó Sergei Shuroviki en su informe ante el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Además, hizo especial hincapié en que la decisión se tomó solo después de la evacuación de la población civil de la región. Más de 115.000 personas ya fueron reubicadas desde el área de hostilidades a otras regiones más seguras. El ministro de Defensa ruso aceptó la sugerencia del general Shuroviki y accedió a formar una nueva línea de defensa a los largo del río Dnieper. Inicie la retirada de las tropas, ordenó Shoigu tras recibir el parte informativo. Shuroviki aclaró que las fuerzas rusas repelen con éxito los constantes bombardeos ucranianos sobre Gerson, pero algunos alcanzan sus objetivos. En estas condiciones, la ciudad y los asentamientos circundantes no pueden abastecerse por completo, precisó. Sin embargo, hasta el 20% de ellos todavía alcanzan sus objetivos. Las unidades de ingeniería del grupo de tropas restaura los cruces del río Dnieper casi a diario y toma medidas para mantenerlos en condiciones de funcionamiento. Pero la vida de las personas está constantemente en peligro debido a los bombardeos. El enemigo está disparando indiscriminadamente contra la ciudad, explicó el comandante. Por otra parte, los altos mando ucranianos sospechan que puede ser otra trampa para ser emboscado.